Me muerdo los labios para no llamarte Me ato las manos para no tocarte Y aunque pueda cada instante Ya lo sé, no es importante, no Me vendo los ojos para no mirarte Para no escucharte me hago el sonro Y aunque muera cada instante Ya lo sé, no es importante Las verdades ya no existen Y la paciencia pone límites Y la espera es el infierno Notas sueltas en un cuaderno Y tu silencio me desespera Ignorar es la mejor venganza Estoy herido en el costado Me clavas en tu peor ranza Y las verdades ya no existen Y la paciencia pone límites Y la espera es el infierno No estás sueltas en un cuaderno 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 No estás sueltas en un cuaderno